Pues buenas tardes a todos, soy Traction, ser bienvenidos a un nuevo vídeo Antes de empezar, como siempre recordaros que estamos haciendo el sorteo de una copia de la Resistance Aquí lo tenéis, solo tenéis que venir a este tweet, darle retweet y seguirme en Twitter Y bueno, el día 25, que es cuando acaba, pues veremos quién es el ganador, ¿vale? O sea, dije que lo veríamos en directo, quién es el ganador, pero al ganador lo vamos a contactar por mensaje directo, ¿vale? O sea, que es que se va a enterar sí o sí, no necesita venirse al directo para enterarse de quién es el ganador, ¿vale? El que gane, se va a enterar sí o sí En fin, vamos con el diario de hoy, va a haber dos vídeos Hoy va a haber uno del Cruiser Kings 3, que tenía que haber traído hace unos días, pero lo dejamos para hoy Porque pensé que no habría nada, no me acordé De que hoy se acaban las notas del parche 1.9 de GSM4, que se llama Husky, ¿vale? Porque tienen nombres de operaciones de la Segunda Guerra Mundial Y si buscamos en Google Operación Husky, pues nos vamos a enterar de que es la invasionalidad de Sicilio Que habíamos en ese momento, se especuló con que este sería el parche Que, bueno, la expansión que retocase Italia y la Unión Soviética Al final no ha sido así, parece que lo dejarán para la siguiente Así como cambios en el sistema de combate, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el parche Bueno, las notas de cambio En primer lugar tenemos las de pago, ¿vale? Las cosas que vienen con la expansión La expansión que ya se cuesta 20€ La podéis precomprar por Instagram de forma bastante más barata Creo que os ahorréis como 4€ Y bueno, la expansión trae lo siguiente Un nuevo árbol de focos para Francia Con un montón de opciones históricas Hay históricas, ya sabéis Lo mismo para España y para Portugal, ¿vale? Unos árboles muy, muy, muy tochos Los tres Probablemente de los más currados que ha hecho Paradox El de España ya dijeron que era el más grande Y el más currado que habían hecho hasta el momento Así que eso que nos llevamos La cámara está un poco pochilla Ahí está Vale En fin Introducen todo el tema de las agencias de espionaje Y el craqueo de códigos, ¿vale? Todo esto lo haremos con espías Con operativos que pueden hacer misiones y operaciones Pues todo esto un poco de la mano, ¿vale? Va a ser muy currado Ya lo veremos también Los aviones de reconocimiento Y las unidades de reconocimiento blindadas Que hay, ¿vale? Que bueno, muchos de los países tienen modelos nuevos La gran mayoría van a tener modelos genéricos Por tristeza Y luego se introducen los gobiernos de coalición ¿Vale? Todo esto es de pago, ¿vale? Así como el nuevo sistema de inteligencia De información, perdón Y las estadísticas de información Que bueno, esto Para que os hagáis una idea Cuando hacemos clic en un país Que veíamos todas las tropas que tenía, etc Dándole a otra pestaña Pues toda esa interfaz se ha rehecho Ya tenemos como cuatro tablas Una de economía civil Otra de militar Otra de naval Y otra de aire Y veremos pues la información que tengamos De ese país En esos ámbitos, ¿vale? En fin Vamos ahora ya Sí que sí Con los cambios Que se introducen Para todo el mundo De forma gratuita No tienes necesidad de comprar el DLC Ni mucho menos Todo esto lo vas a tener De forma gratuita En tu juego base Hercifire un 4 Así que son las siguientes Funcionalidades ¿Vale? Se ha rehecho el sistema De resistencia Con guarniciones Por el mapa ¿Vale? Ahora la idea es que Con el sistema de resistencia Tú ya no tienes que poner Tropas con Policía militar Sino que tienes Simplemente unas guarniciones Que no se ven Físicamente dentro del juego Y a esas les puedes poner Pues el tipo de tropas Que quieres que esté allí Operando ¿Vale? Pero ya no vamos a tener Tropas por ahí Lidiando con Con la resistencia Añadida la capacidad De hacer zoom Para los árboles de focos Añadida la posibilidad De buscar Y poner filtros Para los árboles de focos Esto es algo Súper bienvenido ¿Vale? Sobre todo porque tenemos Focos súper grandes Pero es que también Tenemos que pensar Que pues igual Queríamos buscar Un foco en concreto Igual queríamos buscar Un camino concreto Pues por ejemplo Digamos al principio De la partida Suele ser muy interesante Subir la industria ¿No? Pues al principio Ponemos Pues focos industria ¿No? Ponemos industria Industria Perdón En el buscador Nos salen todos Y ya sabemos un poco Pues ya nos podemos Plantear cómo queremos ir En fin Esto facilita Un montón Cómo queremos funcionar Dentro del juego ¿Vale? Sobre todo al principio Ya veis cuando Obviamente cuando esté Mucho ya Mucho más Investigado un árbol de focos Ya no es tan útil Pero bueno Y hacer zoom Es brutal también En fin Las deudas Mefo Se renuevan automáticamente Y el jugador puede decidir Si quiere dejarlas Adelantadamente Esto es una mecánica especial De Alemania Así que no es Muy interesante Para el resto de la partida Pero bueno Una mecánica Con la que no se podía Tratar mucho Y ahora pues tenemos La opción De renovarlas automáticamente O incluso Si las queremos dejar ¿Vale? Hay compañías De reconocimiento De apoyo Que las podemos poner De forma gratuita También las tendrá Disponibles Todo el mundo Ahora También se va a poder Impulsar La ideología Neutral Va a poder ser Impulsar Externamente Esto viene de la mano De que Varios de estos árboles Tienen caminos Que acaban siendo Neutrales ¿Vale? No acaban siendo Ni fascistas Ni democráticos Ni comunistas Acaban siendo neutrales Así que eso Pues ahora Estos países Pues podrán Hacer esos impulsos Como digo Eso es uno de los caminos ¿Vale? Obviamente tienen El resto de caminos Disponibles ¿Vale? Nuevos mapas De modos Para la resistencia Y para el apoyo Que lo han traducido Por complicidad Creo ¿Vale? Al final lo han traducido Por complicidad Así que Nuevos modos de mapa Hay uno nuevo También para los espías Pero No sé si lo ponen Pero bueno Hay uno nuevo También para los espías ¿Vale? Quizás No, no es el mismo Hay uno nuevo Para los espías ¿Vale? Para que lo tengáis En cuenta Ahora Hacer licencias Va a requerir De permiso Para verlo Es decir Que los países Si queremos ver Que están O sea Prestando licencias Supongo Que tenemos Que pedir permiso Para verlo Algo así Da la sensación De que De que significa Se me ha ido esto Sí Me ha ido abajo del todo No sé No sé Que botón he tocado Bueno Un montón de cambios Como veis en el parche Pero bueno Nos vamos a centrar Obviamente En lo que es gratuito ¿Vale? No vamos a verlo todo Al detalle Porque eso es un poco Locura Por supuesto En la descripción Vais a tener El link A este artículo Para que lo podáis ver Por vosotros mismos ¿Vale? Por si tenéis más Interés por decir Coño Han bufado a los Anteéreos O coño Han nerfeado por fin Ese foco roto De Alemania Pues eso Lo podéis buscar vosotros Individualmente ¿Vale? Bueno Nueva ley De fragmentación De España ¿Vale? Que era algo así Como el 11 de noviembre Algo está por aquí ¿Vale? Dice Que va a fragmentar El país Galicia El país vasco Cataluña Que empezarán Como países independientes Al comienzo de la partida Y aquí está El 11 de noviembre Que teníamos un mogollón De dudas De qué demonios Iba a pasar Y divide España En Castilla Aragón Navarra Galicia Y el emiria Todo de gran broma Así que creo Salvo por Galicia Confirmamos Que esto es la fecha Inicio del Europa En el Salis 4 O sea que muchos Que lo dijiste Es de broma Yo dije Ni de coña ¿Vale? Lo del 11 de noviembre O sea No creía que iba a ser eso Pues al final Habéis tenido razón O sea Esto básicamente pone El país En el 11 de noviembre En 1444 Salvo por Galicia Como digo No habrán querido Que esté Galicia Por algún motivo Pues eso Nueva regla De colonización De Oceanía Y Oceanía De colonizar Todas las naciones Liberables de Oceanía Pueden ser independientes Al comienzo de la partida Si ponemos esa regla Nueva regla De colonización De Oceanía El Imperio Polinesio Los países De Polinesia Estarán unidos En un único estado Al comienzo de la partida Con factorías extra Y con puertos extra Bueno Con Con astilleros ¿No? Con astilleros extra Nuevos países En Oceanía Tahiti La Federación de Mariana Los Estados Federados De Micronesia Las Islas Solomón Samoa Y Hawái Y el El perro que sale Cuando hay un error Tiene un cambio De ropa Bueno Hay cosas Que creo que no están mencionadas Una de ellas Por ejemplo Es No Nuevo mapa ¿No? De los espías Y Y bueno Que como digo Esto es Lo Lo que está Destacado Del parche ¿Vale? Como veis Hay un montonazo De cambios de equilibrio Frecuencia de tácticas De combate Japón A la gana Sus objetivos De guerra en Indochina Si Francia Rechaza Las demandas En Japón Bueno Cambios de equilibrio Un montonazo También Como podéis ver Que bueno Quizá es de los juegos Que más cambios de equilibrio Necesita ¿No? Porque junto al EU4 Este es el juego Más competitivo En multijugador Así que Que eso Porque hay cosas Que están muy rotas De hecho De cara a jugar La MP Que hemos pensado Jugar con la gente Del canal Pues Pues habrá que ver Efectivamente Que se ha quedado En Que se ha quedado En Roto Que está bien Que hay nuevo Y todas esas cosas O sea Eso hay que verlo Poco a poco Dice Pegar En el chat De MP Guerra y Paz De Tolstoy Ya no va a crasear El juego Creo que es Una broma De que había gente Que ponía Tocharracos En el chat Del juego Y lo craseaba Así que Bastante gestión Bueno Interfaz También un montón De cambios Hay nueva música Esto no lo han mencionado Pero hay nuevas canciones De pago ¿Vale? Creo que son Tres nuevas canciones No son Tres o cinco Lo vimos no hace mucho Pero bueno Ya veis Que la lista de cambios Es una absoluta Arbalidad Pero bueno Esperemos que no salga Con muchos bugs Ya sabéis que Al principio Los que compramos El juego O jugamos De primeras Son los que más Sufren ¿No? Tema de bugs Etcétera Hasta que lo van Corrigiendo En las diversas Versiones Pues 1.91 1.92 Bueno Es que hay bastantes cambios Aquí a veces Hablan de los mods Un poco ¿Vale? De que la gente Que hace mods Y que quieren que Confíen Y funcione Esas cosas Tratar con la inteligencia Artificial Y que tiene cambios También Esperemos que funcione Mejor que nunca Ya veremos Nada chicos Recordaros eso Que mañana A las 9 de la mañana Ya vais a tener Un capítulo De la España Carlista ¿Vale? A las 12 Así que tenéis Un vistazo A las novedades ¿Vale? O sea un vídeo Sin más Enseñando todo esto De pago En la expansión Y un poco Todo esto A ver si me acuerdo De enseñarlo todo Y Y nada Que haré directo A lo largo De todo el día Así que O sea no creo Que haga un directo De hace horas Ni mucho menos Pero coño Voy a hacer directo Así que os animo A pasaros Si me queréis Preguntar cualquier cosa En concreto Por el DLC O Drax Enseña esto Todas estas cosas Pues os animo A pasaros Nada más chicos Gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao 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 chao